Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y aunque la lucha por la igualdad y la promoción de los derechos de las mujeres es tarea de todos los días, esta fecha permite hacer un alto en el camino para evaluar cómo se encuentra Nicaragua. Álvaro Navarro conversó con mujeres que participan en espacios públicos y privados, encuestó distintas mujeres en las calles y nos cuenta la historia. Los movimientos feministas de Nicaragua organizaron un carnaval político para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En su recorrido de unas cinco cuadras sobre la carretera a Masaya, las mujeres hicieron alarde de creatividad para fustigar al poder oficial, reclamando estrategias gubernamentales para reducir la violencia que ha cobrado 17 víctimas en los primeros dos meses de 2014. No podemos tolerar, nuestra tolerancia tiene que ser cero al asesinato de mujeres, cero a la impunidad. Ya demasiado, estamos hablando de una asesinada cada tres días. ¿Cuántas muertes tenemos que esperar? Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz. Mientras desde las calles los movimientos feministas piden igualdad y derechos de participación política, en la otra acera las simpatizantes del Frente Sandinista celebran los logros oficiales. El llamado que nos hace la compañera Rosario de ser mujeres, de demostrar que somos mujeres en todo ámbito. El gobierno destaca la implementación de programas económicos y sociales que favorecen a las mujeres. Como los programas Usura Cero, Hambre Cero, las viviendas sociales, la distribución de la tierra en el campo también en que se ha hecho partícipe a la mujer. Toda una serie de mejoramiento en la salud, en la educación, el programa de becas para las jóvenes. En el plano político se reivindica la llamada Ley 5050, que obliga a los partidos a inscribir en sus listas de candidatos de forma equitativa a hombres y mujeres. El informe sobre equidad de género en Nicaragua resalta que de los 92 escaños legislativos, 39 los ocupan mujeres. El parlamento está conducido por mujeres. Si vos ves la junta directiva, la mayoría somos mujeres. Si vos ves el plenario y en las distintas comisiones parlamentarias, la mayoría son mujeres, además que tenés también presidentas de comisiones. En los puestos ministeriales del Poder Ejecutivo se cuentan siete ministras y cuatro viceministras, las que representan más del 50% de los puestos claves del gobierno. Igualmente se destaca una alta participación en el Parlamento Centroamericano, el Poder Judicial, la Policía Nacional y las alcaldías. En los 153 municipios hay 72 alcaldesas, 62 vicealcaldesas y más de 2.800 mujeres en los consejos municipales. Esto ha hecho que Nicaragua ocupe una posición muy importante en el mundo, en el ranking del Fondo Económico Mundial. Nicaragua ocupa la posición número 10 a nivel mundial, que es un puesto altísimo, está a la par de países altamente desarrollados. Estas cifras también fueron reconocidas en el Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero más allá de las estadísticas prevalece una demanda de auténticos derechos humanos y políticos. Realmente es una utilización de la imagen de la mujer con fines totalmente políticos y de maquillaje, pues particularmente más a nivel internacional. Se vuelve ineficaz porque no puede tener una efectividad real, una ley progresista en un contexto de un gobierno autoritario y centralista y antidemocrático. Es cierto que hay una amplia participación de la mujer, pero por ejemplo, han pasado años donde prácticamente solo son tres o cuatro los que pueden tomar el micrófono. Para que estemos hablando de verdaderamente participación de las mujeres tiene que haber voz, protagonismo y autonomía. Ninguna de esas tres cosas existe hoy en el esquema político de este país porque no están siendo tratadas con respeto, no están siendo tratadas como sujetos políticos, están siendo tratadas como personas que tienen que apretar un botón y que tienen que subordinarse completamente. La tendencia en nuestra sociedad es siempre ver la parte negativa. Bueno, bueno, las mujeres lucharon por llegar a un espacio. Ya llegaron, pero de nada sirve. Yo creo que no es así. No es cierto que están de adorno. Entonces yo creo que es un insulto a las mujeres que están en cargo que se diga que están ahí pero que están de adorno. Eso no lo acepto nunca. Pero las mujeres cercanas al gobierno justifican las imposiciones como parte de la disciplina de las organizaciones políticas. Las diputadas estamos supeditadas a las decisiones colectivas que toma una bancada, tanto el Pli como la bancada del FSLN y las mujeres ahí somos mayoría y si la mayoría tomamos una decisión entonces nosotros estamos decidiendo. A mí lo que me mande a decir el comandante Daniel Ortega y el coordinador de la bancada nos ponemos de acuerdo y eso es lo que vamos a hacer porque respaldamos las decisiones del gobierno. Tienes el caso de la Xochilo Campo que levantó su mano o no levantó su mano o no apretó el botón correspondiente y en los tres días fue destituida de su cargo. En la calle hay opiniones divididas sobre el papel de las mujeres en la función pública. Yo sé que tienen voz y opinan, claro que sí. A veces pareciera que simplemente se dejan llevar por la influencia de los partidos políticos. Yo digo que sí tienen voz y voto, yo digo que sí tienen porque entonces no nos representarán a nosotros y las luchas que se dan para las mujeres y las ganancias que tenemos. Para mí que sinceramente están a disposición de órdenes y no están como imponiendo su opinión. Si nos referimos a eso entonces también habrían hombres que reciben nada más órdenes. No se trata de ser mujer o ser varón. La proyección pública de las funcionarias está diezmada por el centralismo. Ministra, ¿cuáles son las conclusiones de esta sexta reunión del salario mínimo? ¿Qué pasó? ¿No vino el COSEP? ¿Cuáles son las conclusiones, ministra? En las calles pocos conocen los nombres de diputadas y ministras. Ministras no conozco a nadie. ¿Y por qué no las conocen? Porque tal vez no las he escuchado mencionar. Bueno, no, solo la que despidieron, a Xochitl Ocampo, nada más solo a ella. La verdad no recuerdo al final. Dora María Tella. En la estructura gubernamental existe un ministerio de la mujer, pero pocos conocen quién es la titular de esta entidad. ¿Quién es la ministra de la mujer? No me acuerdo el nombre de ella, la conozco, pero no me acuerdo. Ningún protagonismo, pues no hay una conferencia, no hay un reporte que diga qué está haciendo ese ministerio de la mujer, que antes era el Instituto Nicaragüense de la Mujer, qué es lo que está haciendo de manera concreta. Si lo hacen, pues está en el ámbito siempre del secretismo, que ha sido la política estatal. Y el colmo es que ni siquiera conocemos quién es, como dicen, la persona que representa ese ministerio. La abogada Asalia Solís cuestiona que para otorgar algunos espacios a las mujeres, el partido de gobierno recurra a la ilegalidad. ¿Cómo se va a reconocer lo que no se respeta? O sea, ¿cómo se va a reconocer cuando esa cantidad de personas que están ahí son producto de un fraude electoral? O sea, cuando no se ha respetado la voluntad del pueblo de Nicaragua. O sea, realmente ha sido como decir una actitud mafiosa. Por ejemplo, ves el caso de la señora que sustituyó a Agustín Arquín. ¿Es de alegrarse de eso? Yo sinceramente no me alegro. Me parece lamentable cómo llegó esta señora a ser diputada. La misma afirmación hecha por el presidente Daniel Ortega de que le dio el 50% del poder a Rosario Murillo y que él se queda con otros 50% es completamente demagógico. Es completamente, además, ilegal y una muestra más del autoritarismo. Aquí existe el gobierno unipersonal. No existe un gobierno colegiado para que él pueda decir y disponer de decir yo delego el 50%. Independientemente que sea ella la que trabaja y el otro se mantenga escondido. ¡Viva el 8 de marzo! La mañana del 8 de marzo avanzaba y más grupos de mujeres se unían al carnaval. El sol agitaba a las bailarinas y el reclamo se hacía escuchar con más fuerza. Que no me levanten la mano ni me levanten la mano. Aunque las mujeres reconocen como un avance la aprobación de la ley 779, les preocupa el incremento de las víctimas mortales de la violencia. ¡Soy una mujer! La Policía Nacional registra 14 mujeres asesinadas en los dos primeros meses de 2014, pero la red de mujeres recuenta 17, seis más que en el mismo periodo del año pasado. Al menos cinco se ha logrado constatar que pusieron denuncias en las comisarías de la mujer por violencia y por la falta de seguridad o por la falta de aplicabilidad de una medida de protección o de la captura del agresor. Ahora ya no están con su familia, están muertas, están asesinadas y de una forma cruel. Toda la sociedad es responsable de esos asesinatos y sobre todo estamos exigiendo que ya no siga impunidad en esos casos porque la mayoría de las veces estos asesinatos son ocurridos o son cometidos por los mismos compañeros de vida, por familiares, gente conocida que sigue libre. En el recuento del 2013, las comisarías de la mujer registraron un total de 24.016 denuncias por violencia intrafamiliar y sexual, de las cuales solo 21.990 fueron puestas en los tribunales. Las mujeres estamos exigiendo hoy más que nunca el cese de esa impunidad, que ya no haya más violencia y que los mecanismos de justicia realmente respondan a las necesidades, intereses y a la vida de las mujeres que somos más del 50% de la población. Nosotras como Procuraduría hemos encontrado impunidad, que lo hemos dicho en otros momentos. Eso no significa que hay una impunidad total o que no se esté haciendo nada. Creo que hay que ver las cosas en su justa dimensión, que existen casos, sí. Yo no lo puedo negar, sería idiota si quisiera tapar el sol con un dedo, pero no es un porcentaje altísimo, no es en todos los casos, no es en la mayoría de los casos. En la conmemoración del 8 de marzo, las pequeñas y medianas empresarias se juntaron para evaluar las oportunidades y desafíos económicos que tienen que enfrentar para sacar adelante a sus familias. Los sectores donde están participando más activamente con empresas, las mujeres, son en el área de las artesanías, el servicio, el turismo, la agroindustria y el comercio. Esta es una pequeña muestra, como ustedes pueden ver acá, de todas estas mujeres, que todas tienen sus negocios, todas trabajan, son emprendedoras, son empresarias, están innovando. Y esta es la parte de la economía invisible, que no se ve en las estadísticas. Estas son las mujeres que aportan al PIB, pero no están contabilizadas. Crear un nuevo negocio no es nada fácil, porque se requiere de un patrocinio, se requiere de una inversión, se requiere de ciertos recursos que a veces las mujeres no pueden tener. Pero sí, no es nada imposible. Siempre y cuando la mujer tenga la actitud de querer salir adelante, se logra todo. Siempre y cuando se tenga el deseo, la actitud y el esfuerzo. De regreso en la marcha de las feministas, ya casi al mediodía, la avalancha de mujeres se encontró con un cordón policial que les bloqueó el paso a la rotonda Metro Centro. Es nuestra marcha, es nuestro día. Al frente de la manifestación, la policía puso de escudo a antimotines mujeres. Para estas oficiales, no hubo celebración por el Día de la Mujer. En el sitio previsto para la concentración se parapetaron decenas de motorizados del Frente Sandinista. Aunque la policía en minutos movilizó a más de 200 antimotines para contener la marcha de las mujeres, no hubo poder humano que detuviera el humor y la algarabía que concluyó en plena calle. Es evidente y positivo que hay más mujeres participando hoy en cargos públicos, pero lo que las propias mujeres están demandando es que éstas asuman un papel autónomo y beligerante. Es lo menos que se esperaría en una sociedad de mujeres que ocupan cargos nuevos, como la ministra de Defensa o la ministra de la Mujer, que hasta ahora se mantienen invisibilizadas.